Vamos a comparar Stumbleck con Stumbleck R-TX Vamos a meternos en el juego Bueno, vamos a esperar Dice Unit Y ya estamos en el juego ¿Cierto? Ya estamos en el juego Y Vamos a ponerlo aquí Bueno, tiene las mismas físicas que Stumbleck Y vamos a ver Si vamos a probar esto ya tenemos el juego Eso es lo que pasa Y vamos a ver Ahí cajo Y ahí cajo Por acá ¡Suscríbete al canal! 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 Hice un corte Bueno chicos, hice un corte en un momento Pero ya me apareció Bueno, no, no Si, es que A veces Es que Es bueno En los tumbos que me dispararon Pero no sé por qué Pero eso es lo que Bueno chicos Ya sé cómo fue este juego Entonces que Nos vemos en el próximo video